Un gol y extremis de Jesús Villatoro daba la victoria al Ceuta en el Murube ante el Sevilla C en un mal partido de los blancos que erraron mucho de cara a la portería sevillana que veía como en el minuto 36 cambiaba de inquilino por la expulsión de José Antonio. Y tras la roja entraba Fernando Porranchero y los sevillistas tuvieron que jugar en inferioridad los nueve minutos que restaban de la primera parte más toda la segunda y aguantaron pero al final Villatoro daba los puntos al Ceuta. Ya en segunda femenina las chicas del Carmelitas perdían por un contundente 0-6 ante el Real Betis en partido disputado en el federativo José Benoliel. El líder ya en el minuto 19 ganaba por 0-4 la segunda parte de puro trámite en la que el cuadro verde y blanco endosaba ese set en blanco a las rojillas. Ya en categoría juvenil cara y cruz para los equipos ceutíes. En división de honor el gimnasio Goyurriu superaba por 2-1 al Maracena en el Murube. Los de Fuadjarruz fueron capaces de remontar un 0-1 adverso. A falta de cinco minutos para el final del partido conseguían el gol de la victoria. En cuanto al Liga Nacional el Ramón y Cajal no pudo con el Jerez y en la granja los de Paco Conejo perdían por 2-1 en un encuentro que los colegiales ganaban al descanso. Ya en la cadete gaditana el puerto sigue a la caza de salesianos y superaba por 0-5 al San García. Gracias. Gracias.